Este turista decidió ver la playa desde las alturas. Fue uno de los que aprovechó este viernes de azueto nacional para disfrutar de las hermosas costas de nuestro país. Al igual que él, Ana Ponce decidió volver a su país y visitar la Costa del Sol en el Departamento de La Paz. Aprovechó para tomarse las fotografías que llevará de recuerdo. ¿Cómo se le está pasando este día? Súper rico, aquí con mis amigas. Tenía un tiempito de no venir para acá, pero ya estamos celebrando aquí el 15 de septiembre. Me las traje a ellas a pasear acá y estamos pasándolas ricos, muy ricos. A recordar esos tiempos acá en las playas de su país. Ah, sí, me encanta, me encanta. Mi mamá me dice, ¿por qué te vas para allá y no te quedas acá? Yo le digo, no, me gusta El Salvador. Eso por hoy estoy acá. Acá todos disfrutaron de una variedad de comida que ofrecían los comerciantes y lo que no podía faltar, las minutas para refrescarse. Toña Concepción nos preparó una mientras conversaba con nosotros. Aquí invitando a la linda gente de El Salvador que venga a visitarlos aquí a la Costa del Sol, Turicentro, Costa del Sol, ofreciéndole las minutas de limón de sabores. Hubo quienes se relajaron en una hamaca y familias que decidieron jugar con la arena un día después de celebrar 201 años de nuestra independencia patria. Ricardo Grijalva para Tele2.